de la semana. Restaurante Manzara. Te saludamos con muchísimo gusto en en este inicio ya de fin de semana, ¿Cómo estamos? ¿Qué tienes para hoy? Está increíble, primero que nada, felicitar a todos los los ingenieros y mecánicos automotrices, empezando por mi hermano, que por cierto, hace rato que escuché que los felicitaba, dije yo, ¡Hey! ¡Qué buen día, calle viernes, de por sí les gusta la fiesta, así que, este, padrísimo, ¿Por qué te comparto esto? Ahora que tengo un hijo, niño, que se ha encantado con la pasión de su de su tío, donde le encanta restaurar los autos clásicos, ahora me la llevo contando bochos por la calle, entonces, me pareció muy muy padre la celebración del día de hoy, y aprovechando, si estás celebrando, ¿Qué crees? Te cuento también que en Manzara Rosales ya tenemos el clásico y súper famoso postre que es el pastelito tibio, que es este contraste, mire, ya se me antojó, este contraste de chocolate, vainilla con la nieve, frío, caliente, y es el mejor postre, así que ahora tenemos disponible, y también, si vas ahí, te voy a practicar que vas a disfrutar de Vibro, que es la radio que está en tu empresa, y nosotros la tenemos en Manzara, vas a escuchar siempre música de fondo, muy ad hoc a la hora, a la gente que esté, y además vas a tener el comercial ideal o el mensaje para tus colaboradores, y que está transmitiendo, pues, prácticamente la filosofía y la esencia de tu empresa. También les voy a contar más por las redes sociales el ratito de lo que es Vibro y cómo funciona. ¿Y en la cultura? En la cultura, y tenemos pues otras culturales importantísimos, uno que hoy celebramos el Día de la Bandera, y esta celebración realmente nace el decreto hasta 1940 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, y donde representa que ya sabemos los tres colores, el verde, la esperanza, el blanco, la unidad, y el rojo, la sangre de los héroes nacionales. Es un símbolo patrio, representa el espíritu de la unidad, del valor y el patriotismo, y lo que más me gustó de todo el significado es que es un elemento que expresa autenticidad de nuestros orígenes. Y así como lo que se busca es fortalecer el sentido de identidad nacional como un país independiente y soberano, así que para la gente que tuvo puente, para los niños que no tuvieron clases, pues bueno, ese es el gran significado para nuestra bandera mexicana. Y ahora el otro dato cultural, que la semana pasada les di seis beneficios de la papa, ahora les voy a dar tres beneficios, los más importantes que dije, hay que compartirlos. Para la gente que nos escucha, que le gusta como hacer jugos, la gente que está en los mercados, la gente que pueda ahorita disfrutar de la papa, mochi sobre todo, les cuento que para este frío tiene vitamina C. Ahorita no compres naranjas, compra papas, mételas al extractor y disfruta de eso, porque además te va a ayudar a mantener tu piel hidratada, desinflamada y tiene vitamina B6, B3 y B9. Además de que nos va a ayudar a mantenernos guapos y jóvenes, porque tiene antioxidantes, muy parecido a los antioxidantes de la uva en otro estilo, porque acá en la uva están en la piel, pero recuerda que de la uva te recomiendan que te tomes una copa de vino tinto al día, así que ¿qué te parece que empezamos a tomarnos un juguito de papa al día también para poder fortalecernos, este, pues con la parte de nutrientes esenciales y la parte de antioxidantes, que todos queremos andar guapos y con piel hermosa. Además de que si sufres de artritis y de reumatismo, es súper, súper, súper desinflamatoria, así que eso es súper importante. Y seguimos con el tema del vino, celebraciones, porque la semana pasada, recuerden que fue el Día Internacional de Beber Vino, con el afán de aprender de catar, desde la tienda roja punto MX tenemos todavía el código, que es el código 10 de Grecia, para que disfrutes de tu 10% de descuento. Y en qué hay que hacer, hay mil cosas que hacer, amigo, ¿estás listo? Adelante, a ver, escuchamos, apuntamos. Apunten por favor, de todas maneras saben que los voy a compartir. En el norte, en San Miguel Zapotitlán, a partir de hoy y hasta el 26, arranca el carnaval. Actividades todo el fin de semana y además van a tener para actividades con sus hijos, es 100% familiar, así que vayan. Y obviamente, también el día de hoy arranca el Festival de la Papa, con una cena con causa, donde tenemos a chefs locales, internacionales, nacionales, que vienen a preparar suculentas recetas con este producto hermoso que nos da el terroir de Mochis y de Sinaloa, que es la Papa Mochis. Además de que sábado y domingo van a estar en la zona 30. Recuerden que es un evento, colaboración, gobierno, colaboración, los productores de papa y sociedad también. Está padrísimo porque en toda esta calle, que es prácticamente la Zaragoza, a la derecha del Obregón y a la izquierda, vamos a tener stands de comida, stands para que la gente vaya y conozca más sobre diferentes empresarios o pymes locales que van y se promueven ahí. Pero la parte más padre es que va a haber degustaciones todo el día. Entonces van a haber restaurantes locales dándote a disfrutar de sus recetas y también se regalan arpillitas para que tú sigas cocinando en casa. ¿Qué les gusta cocinar con Papa Mochis? Al rato coméntenme también. Y además, algo para los niños hermoso, es que en el Teatro Ingenio vamos a tener una matinée el día domingo a las 10 de la mañana y a las 12 de una obra de teatro padrísima que se llama se llama El Gran Delirio y es una colaboración entre Teatro México y Argentina. Así que vayan, llévenlos a los niños, va a estar muy, muy padre. Y en el centro, pues todavía alcanzan ir a la Expo Agro. Yo he ido muchas veces a la Expo Agro, aparte de que todos los agricultores van y se disfrutan con todo lo que hay para ver, ¿no? En temas de implementos, en temas de insumos. A mí me encanta porque también va mucho productor de sector primario y va gente y lleva sus quesos y lleva sus bermeladas. Pues ustedes que han estado allá, cuéntenos, ¿no? Cómo realmente se vuelve una fiesta de todo lo que nos da nuestra gran tierra sinaloense. Y también a partir de este día ya hay en venta en línea, boletos para el evento Move Your Soul, que es como un evento hacia lo holístico, fitness, brunch, meditación. Es el 3 de marzo en Culiacán. Y cerrando en el sur, tenemos en el Museo de Arte de Mazatlán una exposición fotográfica de Cisem Richo Álvarez y es una exposición fotográfica llamada Reina de Europel. Así que hay mucha actividad. Ahorita les voy a compartir más actividades que hay y síganme para que puedan conocer de esto y todavía más. ¿Dónde pueden interactuar más contigo, Grecia? En Instagram estoy como Grecia, como el país, guerrero como el estado T, en YouTube como Yo Somelier, así que ahí vamos a estar compartiendo todo lo que nos están dando porque hay mucha gente que me comparte ya los eventos que tienen en temas de mercaditos, en temas de ventas. Así que los vamos a compartir el día de hoy y durante todo el fin de semana. Excelente fin de semana, Grecia. Muchas gracias. Gracias, amigo. Yo Somelier, tú Somelier. ¡Gracias!